A todos los hinchas de Alianzistas les deseo una feliz navidad y disfruten juntos en Jomela. Mandarle un saludo a toda la gente de Alianzistas, que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo. Les deseo un saludo muy especial y desearles una feliz navidad. Feliz navidad a todos los hinchas de Alianza Lima, arriba de Alianza. Un saludo muy especial para todos los hinchas de Alianza y que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo. Les deseo un 2018 lleno de bendiciones y que muchos sueños se cumplan. Un saludo muy grande a toda la gente de Alianzistas, una feliz navidad, un feliz año nuevo. Espero que disfruten fin de año con la copa, con el título y que disfruten mucho con su gente. Quería desearles una gran feliz navidad a todo el pueblo de Alianzistas y feliz año nuevo. Saludos a todos y festejen, festejen, un abrazo. Desde acá les queremos desear una feliz navidad y que la pasen todos en familia y disfruten mucho.